Catilleros, dicen que son gatilleros Welcome to the Remix Dicen que son los comisioneros ignorantes En que rayos pesaban cuando trataron de tumbarme Si no van a guerrear, se van a echar pa' atrás Deja ya de estar roncando si no va a hacer na' Vamos a ver que dan, tírense pa' acá Se juntaron los descargos con la sociedad Existen gatilleros que roncan en la calle y no componen De esos que si no tienen patrilla no hay cojones De esos que hablan bien en cantidad por montones Pero cuando lo pillan se cagan en los pantalones Yo no soy gatillero, pero los que yo conozco Por el mundo está al día, por el mundo tiene sus kioscos Si es fuerte un cheque te caes a grandioscos Tú me conoces a mi, pero yo a ti no te conozco Yo me busco más que un par, tengo un par de cosas salgas No can de bichote y en verdad son las banalas A cualquiera en los barros y a tu yo charro Va a tu vida joseando y no tiene ni un carro Y saben que yo tengo pales Anormales millonarios internacionales Conexiones que si te cuento soy muy leal Si lo tuyo mueven kilos los míos guiales Hasta ahora con lo mío no he cambiado Sigo en el barrio boteado Caminando con el ego en la máquina Parqueado y prendo señalao En el mismo lugar que cuando estaba pelado La calma Gatilleros dicen que son gatilleros Gatilleros y tienen miedo salir a casarme Gatilleros dicen que son gatilleros Gatilleros tienen miedo salir a casarme Cuando entro se siente la presencia Es la voz que cuando suena lo silencia El dinero mezclado con la experiencia El mejor está sonando así que reverencia Bienvenidos a mi nueva temporada Enemigos en pila mientras yo hago mi entrada El Mesías me dijo Goscuey es el día de enterrarla Don Omale a toda su compañía El orfanato lo es grato de andar en tus zapatos Y hablar de Gosculluela nunca sale barato Ayupuri Lebrón estás callando a Curi Y estos perranos tamo enfastan de furia Es el muro, el cianuro, la voz del puro Y llevo años pidiéndoles danza a Kuturo Resisto más de lo que el hombre haya visto El único rey de reyes se llama Jesucristo Respeto a Lapita sin miedo a la muerte Aquí esperando calladito que este suerte pa' romper Parle loco hablando mierda y disparate pa' ser nombre Y que abusando Y juntándose con combo son más hombre Si lo vas a hacer dáselo todo en la cara Pero no se te olvide que aquí todo el mundo dispara La vida te cambia cuando aprendes a matar Tranquilo huele bicho que yo te salgo a buscar Castillero a domicilio con las balas pa' el suicidio No siga hablando mierda porque te come los vidrios Hazte el payaso pa' desmontarte en el truco R15 por con esos los machucos Tú te creas una jodienda yo te hago el tributo Aunque te lo mamaban llorarán de luto Se cree que huelan pero cogen pelas Tienen corta la espuela y terminan comitando a la muela Ustedes no son gatilleros Capo menos tonka que para el que tenga freno Se llamaron pa' remix y no quería tirar Pero le puso el chip a la piel en su mismo tema Le metemos un himno y la calle no quiere tu egoísmo Y esta cabrón que yo lo maté todo en su mismo ritmo Me tiran con quien sea ni que con los del momento Y al final el mejor que tiró los versos fue tempo Serpientes se arrastran por el suelo al diente Y cierran los ojos cuando disparan en su mente Se creen que son gente la calle está caliente Dicen que son ni que gatilleros Viente, viente Gatilleros dicen que son gatilleros Gatilleros y tienen miedo a salir a casarme Gatilleros dicen que son gatilleros Gatilleros Cuando se pasó llego el sol tú El que ato justo es el de la luz Llego y se le nota la inquietud A mi no me sorprende con su plénico actitud Mira donde estoy yo, dime donde estas tu Soy una leyenda, dos millones prendas Un peliculón que no creo que le entienda Roscando en millones de casquines de tiendas Y ahora mismo todas sus casas caben en mi hacienda No se le olvide que soy el paturón El que desde los noventa trae un flow cabrón No quiero humillarle esa no es mi intención Me corté en el cantar y le pago pensión No hay que acerren el pico, que eso no fabrico No le voy a dar poco, me extraño, no les dedico Dime si gastaron, oye se lo explico Que soy el paturón Este es de bichotis de Puerto Rico José y José, llegaron los dioses Cinco décadas por si me los roboces Ellos me escriban y evitan todos los roces Me leen, pero no hay quien me desclose Me dicen el libro equilibrio Y si la calibro asegura que el carbón te lo desfibro En el plankendo ellos siempre tratarán Se apuntan un par de muertos bloqueando gente en Instagram Te destapo Aunque se junten tres o cuatro Entre todos los que me tiran no hacen un guapo Ellos jalan a correr si ven que exprimo el mapo Y todos para el túnel Atentamente chapo Cuando viajo y trabajo el material sin un cajo Todos son vecinos y con las caras pa' abajo ¿Quién de estos cabrones me pagan un carajo? Con tus manos en el aire y con el dedo pa' abajo Con el dedo pa' abajo Yo sigo independiente sin gente Nada te encontré la corriente No te vayas a pegar a la orilla del puente No te detente Luyan que pasa el siguiente Te vayas a pegar Gatillero, barquilla Por más que te cambie la zapatilla Sigues siendo el más bobo de la pandilla No hay ticket pa' gastar pero aguante Intagrando las fechas que tú le puedas frontear Cargabichos Me brincan o yo los brinco Andan con corta Me ven y me saludan Trinco la bruja Ahora la llave de presión El problema sin solución Andamos dando martillo Sin ser carpintero Ponte bruto pa' meterte en la cara un peinintero Al que se le sube el complejo Le vamos a darle un tour de la 6-5 a Cupay El clon de Lele Esos dicen cuando les duele Que no hay citer en la calle Quien yo se lo a nicarle No te han dicho Bájale los caprichos Que en dos tú eres el dios Pero de los mamabichos Gatilleros Dicen que son gatilleros Gatilleros Gatilleri tiene miedo salir a cazar Gatilleros Dicen que son gatilleros Gatilleri tiene miedo Ya Vine a llevar más dos o tres Que el barco está grande Por un solo peso Eso tireme todo a la misma vez Que después que los barra To'y les pase el recibito A todos como es Van a ver que no tengo panel Y que nada les desconté Yo socio Me han hecho más de 30 negocios Pa' firmarme pero chico panel Yo no me asocio con 3 face Y se sabe de vegarte al de jefe Que el chicarity lo barre sin jefe Soy yo el experto Podrá llevar 40 conciertos en Arabia Pero ustedes no suenan aquí en puertos El chamaco de la nueva El de la cholo tenueva La mente súper dotada Que ya les pasó la prueba Quiero GTA Dicen que mueven cosas por Ebay Y andan teque con las carteritas fake Adentro el iPhone 6 y par de saco Mi el museo no es caco Son anuncios engañosos como Daco Díselo Luyan Me meto pa' la alfombra en el For One Esto es Carola Y es que donde pisa sola Lo sabrán Me dicen loco porque aquí se fuma Como en Amsterdam En los cien mil de la cuesta Los explotamos los San Juan Ninguno se para el lado mío Los tengo aborrecidos Estoy abusando como Osvaldo Rivas No saben donde están metidos Tírame el que quiera Que se vea con Puchu y Sica Barrio A mi me dan lo mismo Yo lo nombro Baby hagan espacio Que P.R. es pequeño Pa' tantos escombros A mi no me impresiona ni me asombro Pero que suba la vista Porque me miraba por encima del hombro Estos caballos no salen del camadero Se soltó el gatillero A quitarle el martillo a los carpinteros No pueden pulsear si no tienen mollero Que yo solo voy a mí Contrato el género entero Cabrones donde están Cuando piensan bajar para San Juan Mejor quédense empujando carritos en San Se me alzan Después me ponen Gare San San Chita quien te manda Seguile los pasos a Tarzan El del estilo que no los deja dormir tranquilo Estoy puesto pa' los jefes no pa' los pupilos Y eso es Danger Llegó en la Banger El que va de martelarte tu power ranger Como yo no hay quien nazca Usted es un rasca Cabrón esto acá arriba está más frío que a laca Siente la avalancha Aquí no hay revancha El R.P. sigue haciendo lo que le sale del bicho de la cancha Gantilleros dicen que son Gantilleros Gantilleros y tienen miedo a salir a cazarme Gantilleros dicen que son Gantilleros Gantilleros dicen que son Gantilleros Gantilleros dicen que tienen miedo a salir a cazarme Gantilleros 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 Y a la hora es la verdad, todo visto, la fire pulsa. Prendieron un par de Philly viendo la movie de Bruce Willis. Y volviendo a nacer, veas a ser como el chile. Y los míos son las baby, los booty de Alan, yo sé. Pero en Call of Duty, ¿qué hice? Que es lo mejor que hice. Fue a montar mi compañía donde no acepto lombrices. Va a ser sincero, voy a hacer lo que el duro me dice. Voy a dejar los que se tiren pa' partirle las narices. Pónganse pa'l trabajo y dejen la hipocresía. A mí no me saluden, van a hablar de espaldas mías, cabrón. Un asesino a sueldo, el seguro clave de un fulet de Spire. El guante recta y los palos dentro, un bulto como Tiger. Con la gapa Dora Grapo, vestido de conserje como un mapa. Ponme a prueba y te salgo bajo tierra como el Chapo. Nunca me ha temblado la mano el papa del Vaticano. Con camisa de fuerza, acabo de salir del campo extraño. Me dedico sin los papeles, coscuyamos a la L. Andamos un montón en fila, flomejico los carteles. Cada vez que salgo en la escena, dejamos una catastro. No le ronca a cubana Fidel Castro. Esta era rimando y articulando, soy el astro. Y a ti y a aquel, al otro los ata. El señor te lo esca y poniendo a temblar a por el que no se acople. El que trata de comerse el bizcocho y las velas sople. Va a quedar sin ganancia, le doy al que las piezas te financia. No le tiro, que mato a Kennedy a larga distancia. Raperitos, chispiquitos, ese es la careta. No compiten la chipeta dentro de la jipe. Te he visto en muchos barbulleros roncando de gatilleros. Pero salen pa' la pista y les dan como pandereta. A mí no me ven las falsas historietas. Duro no esté en el palo, duro es el que gatilla aprieta. Y este género está lleno de paquetes y nadie se empaqueta. Con el que las escriba y las interpreta. Si es que quieren tirarle a alguien, tíreme a mí. Manen, a mí me sabe el tiempo, para ustedes estoy free. Estamos bajando movie, dicen los teletubbies. Llegó el cuco de tosto Shaggy y Scooby. Vamos a partir el remix y jumpear mis enemigos. Que me va a hate el zipper si no se llevan conmigo. Total, yo vivo chilling, culo, black y perto. He volado el 2015, imagina el 16. Yo vine pa' quedarme, los haters van a odiarme. No va a prender la piel, bicho, quieren que mamarme. De los compositores, soy el más que pela tema. Desde la calle me hizo, hasta yo soy un problema. Y tú me hablas de Helio, de Sika y de Kendo. No puede ser prestecho si no llegan a Nintendo. Es jefe de la nueva y lo sabes tú. Yo voy a que mi Kardashian aplasta tu baby. Póngase la mano en el pecho, como si esto fuera un himno. Y hagan acto de reverencia al suelo, bajen las miradas. Que llegó su majestad, que nunca pago mi entrada. Quieren to' guantear conmigo, pero no tienen pegada. Llegó Floyd, el papá de estos socones. A romperle esta mierda y a brincarles dos cabrones. Que roncan de castillero, pero corren como Atleti. Cuando explotan los problemas, no hay line ni bicicleta que te salven. Calvito, no me huyas cobarde. No te digas la cosa, quedo, no va a contestarte. Sigo esperando por ti, o es que no tienes pa' frontearme. Ya te estrellamos a tres de los que mandaste a tirarme. Primero mandaste a Kendo y lo violaron en prisión. Sika dejo el predical y prefirió la perdición. Pucho un talento local que anda buscando exposición. Y acabo de partirme a to' en el ritmo y te es tu canción. Están guerreando con el duro. En la música así como el chapo. Yo tengo billete y power pa' aplastar a todos estos sapos. Pa' sacarlo de carrera. Y si yo quisiera, te mando pa' room to go. De nuevo a cargar nevera, muerto de hambre. Usted es fan de lo que hago. Y donde quiera que me tira, cabrón. Te tiran con trago. Sigan mencionando a Calvón pa' que sienta la avalancha. Lo siento Roba y la ingle ganamos en su cancha. Y esto es formalmente una invitación pa' Puerto Rico entero. Este próximo septiembre de 2014 vamos a hacer temblar el choliseo. Con Cuyuela, el crucio. Millonario estoy, por la calle voy. Sociedad del dinero, papi. Millonario estoy, por la calle voy. La sociedad del dinero. Millonario estoy, abriendo sucursales a nivel mundial. Millonario. Guida, elida, el nápez, la combinación más imprépida del género urbano. Y tú el bambino. Esto es Cicatillero Remix, Carbon Fire Music en la sociedad del dinero. La sociedad del dinero. DJ Yuyan. El rey, que no me lo digan, herón. El rey, que no me lo digan, herón. Mami, Carbon Fire Music en la sociedad del dinero. From Miami. Shady. Toscu, alta jerarquía. Ellos no querían que regresara. Aquí me tienen. Tito el bambino. Hey. 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 Hey.